El Parque Natural Faro Mazatlán es un sitio urbano ubicado en el estado de Sinaloa, México. Es un patrimonio histórico, cultural y natural. La zona intermareal del Parque Natural Faro Mazatlán es el hábitat de diversos organismos que se han adaptado a vivir en un ambiente extremo. Diferentes especies de algas marinas, peces e invertebrados habitan este lugar. La Vida Entre Mareas es un proyecto de inversión social que contribuye a la conservación del patrimonio natural y cultural del Parque Natural Faro Mazatlán a través del empoderamiento de los niños y niñas mazatlecas como agentes de cambio. Los niños son guiados por reconocidos científicos de talla internacional y de una atención personalizada. Los niños comprenden el fenómeno que ocasiona las mareas, conocen la gran variedad de organismos que habitan en la zona intermareal y de una guía de campo especialmente diseñada para el proyecto. Con este modelo de intervención social que parte del enfoque basado en derechos humanos y en resultados, se despierta el interés de los niños por el conocimiento y cuidado del Parque Natural Faro Mazatlán, quienes al término del proyecto lo reconocen como parte de su patrimonio intangible. Los niños de la Vida Entre Mareas son agentes de cambio, pues su participación es vital para proteger los intereses de las futuras generaciones. Los niños de la Vida Entre Mareas